y qué tal aquí estamos en resident evil 6 acompañado de un tío me está empujando mi coleguilla antunex os dejaré el link de su canal de youtube en la descripción para que lo conozcáis mejor si no lo conocéis y bueno vamos a la boca no era con mucho amor ya lo sabes tú que de estas cosas siempre van a combustible operación dental no se ha tomado una coca-cola revenía no pasa nada el primer episodio está en el canal en tu canal en el canal de antunex que lo paséis a ver si no habéis visto y bueno a partir de ahora pues intentaremos hacer uno en cada canal este es el segundo episodio el tercero será otra vez en el suyo y ya está y cuidado con el zombi he pisado el culo y nada aquí hay un arma que detrás la quiero no hay que dar la vuelta mira que pasa por aquí pasa por aquí cuidado eh esto ya huela a zombi y mucho mira no lo dejan atacarle sabes lo que pasa que la tele está muy aburrida oye aquí que me marca la yo quiero ese arma me lo está marcando todo el rato abre ahí también nos está marcando el objetivo a mí el objetivo me da igual ahora yo quiero yo quiero vale si está zombi ui ya habéis dicho que está cerrada a ver si hay que encontrar la llave ahora es cuando empiezan a levantarte efectivamente coge la llave a ver si tienes lo que hay que tener ¿que no? ¿que no? mira ahí con todo el miedo que te acerca anda no no te das cuenta de que cuidado cuidado toma que te meto eh es solo el marido eh hijo de puta yo creo que este se ha enfadado este se ha enfadado porque estos dos veces que se están metiendo mano si claro ¿pero eso es madre e hija? yo que sé se están metiendo mano ah no es el novio y la hija le está haciendo un culilingus al delante del padre claro hijo de puta no lo habías matado te lo habías pegado un tiro en la cabeza antes no fastidie si si pero parece ser que que le gusta la matraca escopeto tu ya tenías escopeta ¿no? tengo la mini escopeta la recortada no cuenta como una escopeta en verdad ah vale vale cuidado pobre hombre no la ha salvado te llamo eh no me deja no me deja bueno este está techetado eh este le está dando veces en la oh 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 este es de los que explotan fijo oh de los que llaman a los compis una de dos eh lan 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 eh a poner a poner que no se nos escapa oh hostia que suben hijos de puta ¿tú sabes lo que quiere decir corre como subimos mañana por el behind vale desde aquí la hacemos frente venga toma a ver este era un mingundi disparale ahí 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 perfecto no me ha reventado casi la vida bien si es que te he de vida yo te hago eh pues no me vendría mal me quedan como dos cuadraditos de vida ¿sabes? pongo ya que aquí no hay a ver vamos un segundo ya acabemos con ellos no hay ni uno que me vaya a dar algo de vida o ¿qué? así como que yo he cogido C4 antes pero yo no quiero eso yo quiero una hierba a ver toma hierba descarta almacen almacenar no te lo puedo dar espérate puede ser que tenga espérate espérate ¿te va a abrir a ti? no lo tengo muy claro a ver combinar a ver dale combinar mira aquí hay un ojo verde en donde estoy yo no sé a mi me ha salido no hijo de puta hijo de puta vaya grito que ha pegado en toda la cara tío joder joder la gran puta joder espérate tengo un lío con los botones mira como corre el tío va hijo de puta me ha dejado sordo cuidado aquí está aquí atrás aquí atrás este se le ha desmontado la cabeza perfecto socorro de nada me estás molestando bastante puede quitarme en la cara tío no piensas que soy a tomar por el puto culo dale dale ahí he dicho que eres a él no a mí pero si he querido darle a él pero me estaba curando tío es mil puntos de habilidades esto como los gasto yo luego luego al elegir misión puedes elegir habilidades a ver pistola en mano quiero hacer una cosa que no he podido hacer antes si yo uso esto almacenar no usar directamente no se puede ah vale necesito spray de primeros auxilios para darse vida no te preocupes tenía seis pastillas aquí acumuladas ¿sabes? ah pues haberla usado coño ya pero que no lo sabía me he equivocado de puerta ¿qué pasó? no pasa nada es habitual es normal no porque lo conseguimos en el capítulo anterior y como hace días de eso ya no me acordaba podríamos abrirla día creo que hace un mes puede ser lo que tardé yo en subir el vídeo por la mierda del editor que tengo muy buena ¿qué te ha parecido esa? Leon en vez de ayudarte me voy es una máquina tío te lo juro pero llámame si no no tiene gracia ahí está ahí está me hago salto pega la pava ¿ahora te tengo que cubrir o me tienes que cubrir tú a mí? un poco de todo yo creo que eres tú el que me tiene que cubrir no yo creo que estamos los dos un poco fastidiadillos no te preocupes Leon yo termino esto rápido toma toma se ha dado la vuelta este ¿puedo bajar? si puedo bajar Leon Leon te estoy poniendo la vuelta gracias por la información coño au ¿me encuentras bien hombre? yo si joder la de objetos que me han quejado por aquí no muchos tampoco un montón de hierbas sobre todo un montón de hierbas pues a mí es que no me quieren no me quieren y me tienen mal que tengo un spray también pero úsalo en cuanto te quedes sin el este porque es para curar a todos sí, sí por eso digo o cuando si me dices tú que necesitas vida me no sabemos bueno no gastes las mierdas eh objeto para disparar eh ala he gastado un avalado tonto sí pero ojo me quedo satisfecho y otra vez a la ciudad perfecto oye pues no está tan mal he visto ciudades peores se están arrinconando hay que ayudarlos supervivientes venga tenemos que ayudarlos ¿ves? ha dicho Lee lo mismo que yo oye esto mola yo quiero hacer esto más ay me he quedado sin energía otra vez el pesado del grito mira la tía gritando Peter no me abandones pero tiene un buen arma ya pero tú sabes lo que pasa que si tienes un buen arma pero no sabes usarla ¿soy yo? o me he quedado bubeado no lo sé ¿qué estás haciendo? oh me he quedado bubeado tres socorro me he quedado bubeado ahora ahora lo tengo te he visto caer del cielo pues eh no estabas todo el rato para avisarlo yo te he visto caer del cielo yo te veo por trozos te veo que te teletransporta o sea que tenemos un lag del copón ahora mismo sí pero te vamos en momentáneo seguramente hay que matar al que grita tío porque creo que he sido el primero que soy un caballero otra vez otra vez ayuda a los normales esto ¿qué pasa todo esto? así otra es que o sea no podía ir para otro sitio ¿no? supervivientes venga te dejas infierna ¡eh! hijo de puta uy si ya que tarde le he pegado una pata de la hostia no por nada pero hay que salir ahí esta escena antes no lo pasaría a mí sí ¿cómo? pues le has hecho un afeitado apurado vale no es por nada pero yo me apartaría de ahí no vaya a atropellarnos otra vez la la esto la ambulancia vale gente para acá donde están los supervivientes ¡ayúdenos! ¡que alguien que ayude! ¡púntale esa la cabeza! eres foli ¿no? ya sabes disparar eso era imposible de esquivar joder pesadilla he dicho están bastante bajo de vida ¿eh? sé que es malado no huya que voy a por ti pesado disparada la gasolina ¡la gasolina la gasolina! pero espérate que me aleje estoy muy muerto ya lo he hecho yo no te preocupes menos mal me estaba curando a saco ahora es para que te mueras no estamos por la explosión quiero recoger cosas pues me da que no vamos a poder sí, sí ¿qué me dices? no todo no todo pero algo he pillado yo he pillado una pieza de habilidad toma munición otra pieza de habilidad ¿cómo voy de botiquines? necesito curarme fatal ¿cómo no? y poca munición de escopeta también león voy no abriremos esta puerta también con una patada ¿no? puede ser cargando o cargando porque yo me estoy cargando la verdad muy mal toma ¿qué te ha hecho la papelera? a ver cuéntame tener basura sí, yo estoy atrincherado aquí arriba largao sí, hombre me aparecía tío, abrenos tienes que dejarlo en inglés no te lo aparecía a ti he escuchado un what's going on ¿quién nos ha tomado por exterminadores? vale no me gustan nada estas cosas de proteger una zona lo ponen en todas las residencias del 4 y siempre me ha parecido molesto es que en el 4 la zona de la casa yo creo que era más bien momentáneo por algún por el motivo de que estabas con Luis además él te echaba la mano ya, ya pero que no me gusta digo que no sé por qué pero son cosas que no me gustan madre mía hay un poco aquí con un metrallote de la hostia y nosotros con esta puta mierda a ver tengo un spray por si sirve de algo ya tengo dos joder ya empezamos gracias tío ahora ayúdame tú perfecto es que que buen compañero tú así de a gusto ahora tú si como vas de vida bien o que más o menos peter repuena de la cabeza ah no coge mi mano vais a morir todos si lo sabéis vais a morir todos si lo sabéis es que estás loco déjate de heroicidades esa nos frena oh oh quizás no es tu novia me he cargado dos en uno ¿no lo has visto? no que le he sacado a uno el el bueno un bate llevaba un trozo de tubo de alcantarilla y le he re-desmitado sacándoselo y luego se lo he lanzado otro y le he dado en la cabeza estoy intentando averiguar como leches me he hecho un spray jeje pues montando hierba hierba verde con hierba roja no no tengo dos spray pero no sé usarlo ah pues le haza le haza el triángulo se llama uno arriba arriba me pone descartar se te ha ido el sonido no sé si te has caído puede ser sí alguna conexión se ha caído a ver si hay un fallo de sonido me ha funcionado mal el momento de la aurícula vale vale no te preocupes claro ahí vienen más que no sé usar el spray le doy a a usarlo y me pone descartar no quiero usarlo no no al triángulo no dale al botón de arriba al botón de arriba y usa el start yo me largo de aquí vale mira que es fácil tú toma no es frayaco está parecido bueno si rompemos el que sale este no no me deja sí pues estaría bien ese arma ¿sabes? una magnum no te acerques quítate de encima joder este es el único cobarde que se ha ido solo pues vas a morir por cobarde y separatista que está vivo está vivo no no se ha convertido en un leak en un leak era algo parecido pero que tiene tanta puntería los zombies armados tío oye que el zombie nuevo este viene a por mí eh ah pues no se va a por ti hola me han de pegar oh este no este no va a por ti no quiero nada con ellos toma ya hola vaya semi esquivada me he hecho tú necesito mi escopetaca no bien buenísima oye esto da mucha experiencia cógela sí pero nunca cogemos habilidad luego luego no cague el capítulo joder pesadilla de bicho no sé por qué pero siempre estoy sin vida estoy yo solo tengo dos puntos de vida arreglao yo porque tengo la escopeta gracias a Dios si no ellos que se me tiran a la cabeza y o sea se me tiran a saco y me quitan media vida con la tontería me estoy quedando sin munición de escopeta por cierto no me quedaba sin munición de escopeta pero casi me quedan cinco balas la tienda está despejada y el de aquí arriba porque no voy a abrir la puerta porque quería que la tienda despejada antes de abrir desde que cambie de opinión ahora ya le hemos despejado la tienda y echa las persianas del tío venga venga soy un anciano pero si te quedan dos telediarios no es el anciano a ver me acabo de acordar del que hace la película de gran torino el que dice fue de mi jardín coño sí, sí o el de el de Monster House también puede demigrar cuando la gente lo oí en la radio pero no será fácil lo de ahí fuera es un desastre ¿quieres un estrellazo o no? no, ahora está muy bien me he echado uno antes anda habla en japonés mola bueno este japonés parecía chino avanzado pero bueno no sé quién para opinar es al de la dinamita pobrecillo pago una bengala y tú te lo quieres cargada manía con esquivar ahí como si esto fuera Matrix esto me recuerda a los juegos de estos de arcade tío en el que también en los bichos y te desaparecen sí es un poco House of the Dead guayla ¿qué es esto? me lanza llama este tío yo no, no me lanza una gran nave que entendía de aquí y ahora me lanza ropa se ha transformado que me come o sea el zombie que ha matado se ha transformado en esto joder está tocado de vida con cuidado ya está ahora muerto joder puta el bicho estoy viendo sin munición muere ya pesadilla de bicho quiero salir no me dejan no dejes que mora el anciano encima nos ha dejado entrar al menos nos ha dejado entrar porque le hemos despejado la tienda bueno cuipro cubo menos mal que está el japonés y ya está claro joder anime mira aquí hay munición sí de vez en cuando hablan en inglés lo ves te lo digo de vez en cuando hablan en inglés sí lo que dicen los personajes no lo escuchamos a la vez ojo munición de escopeta eso sí que me viene bien ¿eh? ¿qué está pasando? ¡Gochila! ah no no me lo cae no no pero está dentro tuyo ¡Gordo! no por nada ¡Vamos! ¡Pedazo de mierda! ¡Toma! ¡Quémate! ¡Árdenme de infierno! ¡Vá a ver que este sitio se nos venga aquí! ¿está muerto? ¿está muerto? ¿está muerto o no? aquí no sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¿dónde iba el viejo? tengo la munición justa ¿eh? o sea que la cosa me está complicada yo tengo 123 de estos de escopeta grande tengo 8 ah mira aquí hay municiones no tengo de nada ahí abajo ahí hay hay municiones es que me han analizado que estamos en una armería ¿sabes? y voy aquí escaso de munición ya pero es que el viejo es el viejo ya ya vale y me puedes explicar por qué estos caen del tejado como si esto fuese zombilandia yo que sé hay gente por todos lados ¡no! ¡el viejo no! ¡no! ¡ayúdale! ¡cristo bendito! ¡ayúdalo! creo que nuestra misión es ayudarte es evitar que venga el gordo y el bombero tampoco que no venga bueno joder tío has tentado de bajar un accidente es que te voy a reivindicar ya estamos hoy franco pesta por aquí franco pesta por aquí franco pesta por aquí franco pesta por aquí ¡buah! ¡te has dado el cielo a ver, tío! ¡sí, tío! ¡te ha cazado el vuelo! ¡oh! munición no te levantes no, nada más que viene un autobús puntual y ahora ahora, tú ¿es que me parecía a mí el viejo? ¿o era otro viejo? otro viejo estaba lleno de viejos hay que bajar a la calle ¡oh! ¡jajajaja! no te levantes insisto no no, no has visto que le he hecho que ha reventado el viejo este este tao ¡ah! de una patada en plan vuelo lo doble, ¿eh? yo lo he visto volando, vamos ¿cómo es que vuela? un poquito pesado yo que sé lo que había ahí todo me quedan 15 balas de pistola muy bien, ¿no? eh, de pistola 15 barras 15 balas, balas eh, 15 balas no yo voy con 17 17 no te digo yo que voy bastante mal es que la primera tenemos mucha que sueltes el autobús el anciano oye, el anciano ha muerto, ¿eh? lo siento mucho lo he intentado, ¿eh? pero no vaya, el japonés también ha caído por intentar ayudarlo dale ya te muerto estamos muriendo todos, ¿no? te ayudo toma vamos ya sí, que se ha acabado el capítulo si se ha acabado el capítulo mejor estamos fatal lo ha adelgazado hombre, liposucción de autobús por mucho mucha gente es conocida toma ya al final del capitulico toma capítulo 1 capítulo 1 fíjate nosotros vamos por el capítulo 2 de nuestros vídeos pero este es el capítulo 1 ya, pero piensa que ha sido una hora y media de que lo que hemos tardado en completarlo entero has conseguido una chapa de identificación vale, entonces aquí se acabó el primer capítulo de hecho yo acabaría el capítulo que hemos hecho una hora y media horita o así, ¿no? no, lo sé, creo que sí es que me da mucha rica que grabando en la Play no haya un contador de tiempo pero bueno bienvenido a PlayStation pues nada, yo dejaría el capítulo por aquí y haríamos ya el siguiente en tu canal ¿qué te parece? vale vale, me parece bien y ya podemos intentar hacer de capítulo en capítulo hacer el segundo capítulo entero si dura una hora, una hora, una hora y media o así o dividirlo, ya veremos ¿vale? podemos dividirlo a mitad del segundo capítulo yo y la otra mitad tú vale, es que todo depende de lo que dure va muy bien pues nada, pues lo dejamos por aquí ya sabéis, pasadnos también por el canal de mi compañero y amigo Antunes que también hace cosas muy divertidas y bueno, suscribíos, dadle like y nos vemos en el siguiente adiós